Música No te estanques, muévete Si te quedas no vas a avanzar Vero vai, 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 vai Paz y amor esa es la que hay Vero vai, 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 vai Muévete Van a querer desviarme, pero el siempre esta para guiarme Yo no voy a zancarme, en vez de criticarme Muévete 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 Cuando los perros ladran es porque avanzas, así que tú muévete Al árbol que tiran piedras es al que da fruto, así que tú muévete Cuando los perros ladran es porque avanzas, así que tú muévete Al árbol que tiran piedras es al que da fruto, así que tú muévete Mucha maldad, mucho odio, mucho irrespeto, mucho rencor por ahí Poca bondad, honestidad, realidad, poco amor, pero continúo así Hago la diferencia con mucha insistencia, paciencia, amor y el enemigo se silencia No hay ciencia que pueda negar su presencia Hay resistencia, pero yo sigo con violencia Violento, arrebato el reino y desato Una bendición al enemigo yo combato Ya no soy novato, tengo sed, me hidrato De la fuente de agua viva que aquí hay para rato ¡Ra! Muévete Muévete Van a querer desviarme, pero el siempre esta para guiarme Yo no voy a zancarme, en vez de criticarme Muévete 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 Cuando los perros ladran es porque avanzas, así que tú muévete Al árbol que tiran piedras es al que da fruto, así que tú muévete Cuando los perros ladran es porque avanzas, así que tú muévete Al árbol que tiran piedras es al que da fruto, así que tú muévete No te estanques, muévete No te estanques, muévete Para guiarme Yo no voy a zancarme, en vez de criticarme Muévete 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 Gracias.